¡Suscríbete! Ayer ahogado, formaba parte de esa tripulación. Aquí últimamente están pasando cosas muy extrañas, ¿sabes? El barco del Capitán Sousa navega por la bahía. ¿Usted no tiene miedo? A día de hoy aún me cuesta meter los pies en la orilla del mar. ¿Sabe que alguien pintó la fecha del naufragio en el bote de Castelo? ¿Qué opinas del chico? Se niega a hablar. Parece un shock. Aquella noche les cambió la vida. Para todo el mundo, Castelo se suicidó. Punto. Murió ahogado.